Es muy caro me dice Lo que cuesta esta bajada es caro Que se caiga mejor Por lo menos me salió Imaginé que le caiga encima No tiene hamaca Don Santo Esta rompida ya No tiene energía No, no hay Si Aquí al alcalde que esta hoy Le dije yo Si vamos a ver si la conseguimos Pero hasta hoy No me ha dicho nada Esta gran muñeco Y para cargar el teléfono Como hace? Aquí para cargar el teléfono Siempre buscamos las demás casas Pero hay casas cerca Aquí por aquí esta una casa arriba Y otras que están aquí Buscando la orilla de la calle Que sale para el teléfono Si Para cargar el teléfono Si Don Santo disculpe la pregunta Cuantos viven aquí? Este mire Son paredes que quiero ver Somos varones Somos varones Tres Cuatro, cinco Hijo tuyo? No Uno es yerno Uno es yerno Pero ayuda a hacer la milpa? Así por ver Lo bueno es que le ayuda Oye ese pocón se vino para acá Se sumó a la familia Si Que bueno que esté en familia Que no está solo Porque hay muchas Hay muchas personas de su edad Que están viviendo solos Así es No está fácil Don Santo No está fácil familia Siente Don Santo? Vamos a echarle una platicadita ahí Sentadito Porque ahí no Porque lo vamos a rendir Que esté paradito ahí Siente buen perro? Yo me voy a sentar aquí Porque a Pérez le gusta estar sentado A la Kimberly le gusta estar en la maquita No en la maquita No sirve Para estar sentado un rato Si? Por lo menos tiene Para estar sentado un rato Si Hasta para que existen dos Tiene Si yo ahí estuve sentada aquí Una otra cuevita Siéntense 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 Pasen a sentarse Siéntate Así es la cosa Don Santo Si 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 Pero tiene mil para hoy Y eso es un pedacito Ahí tenemos un pedacito Que es poquito Cuántas libras ha sembrado? Si Es como unas 6 7 libras Y es algo para los jelotes Si Queda para los jelotes Muy cuesta conseguir para esta milpa Si Por lo que tienen terreno Pues Por lo que se indican ellos Es a los porteros Mejor Al ganado Si Ya las milpas Ya no quieren mucho alquilar No quieren más A ver por qué era Por el ganado Si Por el ganado Si Que están cara las cosas también Pues si Están caras las cosas Porque es lo que es el abono El maíz para sembrar Es que está caro Todo ha subido de precio Si Pero los sueldos no se los han subido Ah no Eso no sube ¿Cuánto pagan una tarjetita aquí Don Santo? Pues mira aquí a 10 dólares al día paga Todo el día? Si hasta las 12 Antes era hasta las 6 de la tarde A las 4 Hoy no Hoy hasta las 12 Pero hay unos que de las 6 a las 3 pagan 12 Ajá 12 si ¿Cuántos años cuenta ya usted Don Santo? Pues mire yo tengo 64 64 Si Está bicho todavía Ay Está fe Bueno yo me siento algo 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 Más o menos ¿Verdad? Se siente bien Porque lo estoy viendo que ni canas tiene ¿Verdad? Y es lo que quiere ver la viste con canas Mire Parece que yo me pinto el pelo y yo tengo apenas 35 años Viene bien negrito en el pelo Anda pintado el pelo Porque me lo pinto Sí Yo me lo voy a pintar pelo de blanco Pero Unas varias canitas ya están ¿Y cuándo cumple usted? ¿Se recuerda la fecha de cumpleaños? Ay mire yo no me acuerdo Solo en el día de tenerlo para venir a celebrarlo con todos Sí Fueras buenos mire Sí ¿Le gustaría a usted? No y fuera bueno A borrar una cuerda Una cuerda cada uno para comprarle el pastel a Don Santo ¿Pero entonces ahí tiene el duey para ver? Ahí tiene el duey para ver Tal vez ya cumplió ¿Y el duey dónde lo tiene? Por allá lo tengo escondido Ahí se mira la fecha ¿Cuánto cumpleaños es? El 10 de agosto Ya va a ser Ah el 10 de agosto Ya va a ser El 10 de agosto El mismo día que mi mamá El día que la mamita Vamos a celebrar dos cumpleaños El 10 de agosto Un mes Un mes el que le falta Un mes Oye ¿Ahora qué tanto es? ¿Qué tanto es? Hoy somos más del 10 de julio Para los 64 64 Viernes ¿Son 64 o 65? No 64 Voy a gustar hoy Va a cumplir el 10 de agosto El 10 de agosto Va a poder venir a celebrar Vamos a ver si Vamos ahorrando Que sea un dólar Un dólar Para comprarle un pastelito ¿Estaría de acuerdo usted Que lo visitemos Para esa fecha? No pues si Estaría bueno que visitaran Y no solo para esa fecha Si hombre Ah no Si puede Puede seguir visitando Mire Rosita hace buenas tortillas ¿Verdad? Todas ellas miren Que altas brosas Si hombre Buenas sopas de frijoles Fijoles frescos Con un pedacito de costilla de cucho Quedaría sabroso No hombre yo si puedo cocinar Hago huevo duro Maruchan Puedo hacer sopas maruchan Maruchan Confe con leche Uy si yo puedo cocinar Otro tiene que saber calentar agua para café ¿Cómo se llama su esposa? Este María Ángel Sabana Ramos Ah pues si Y ella vivía acá con usted Si Ahí está Ahí está ¿Desde cuántos años le acompañó usted? Mire Creo que tenía como unos Como unos 20 años Ah pues bien dicho ah Ya estaban No pero de 20 años Las hipoteas Son de la misma edad con ella Si casi ¿Tuvieron cuántos de familia? Eran Yo en mis cuentas Son como Cuatro hembras Dos libras de frijoles frescos Cuatro hembras Y tres varones Son seis por todos Siete Siete Pero todos viven va Uno Uno ya está muerto ya Ah Si ¿Cómo dice usted? Cuatro hembras dice Y tres varones Ah pues si Siete Igual que mi mamá Igual que su mamá Mi mami cuatro hembras y tres varones Qué coincidencia Y qué coincidencia Mi mamá cumpleaños El mismo día que él El 10 de agosto Y salga Y salga Y salga Después vamos a traer su mamá también Aquí a celebrar con Don Santo Vamos a ir a traerla Don Santo ¿Cómo es el otro nombre que me dijo? José Santo Ramos Castro José Santo Ramos ¿Y usted de dónde era? De aquí de Los Naranjos ¿De allí ha sido siempre? Sí, allí ¿Usted es nativo de aquí? ¿No es de San Miguel? No De aquí Ah pues usted es familia de mi abuelo de seguro Bien quizás De mi abuelo ¿Cómo llamamos abuelo? ¿No se recuerda usted si él era amigo? De Julián Castro Que murió hace como cuatro meses Si parece que lo quise conocer Pero no eran familia No Amigo éramos con él Amigo Es que como hay muchos ramos por todos lados Sí Castro Hasta será familia del señor Castro Que mandó para la carnita asada Él es de San Gerardo Nunca es de San Gerardo ¿Usted no tiene familia en San Gerardo? No No allá no No Nosotros somos de San Miguel San Miguel ¿Pertenecemos? 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 De San Miguel San Michel ¿Y Chandito como se siente? Ya había venido aquí usted Chandito se siente currucado ahorita Chando se impactó Sin palabras En esto del canal don Por primera vez que yo vengo aquí Nosotros somos un canal en YouTube ¿Cómo lo llamamos? El Salvador y sus aventuras El Salvador y sus aventuras Si alguno de la familia Este quiere ver este video Nos puede buscar ahí en YouTube Tal vez la muchacha usa el teléfono Ahí para que vea el video ¿Cómo se llama? Ella es Lupita Así es de que don Santo Lupita Esta visita No, ella no está Ella está trabajando ¿La otra? Ella es... La Rosa Rosita 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 Es de parte del canal El Salvador y sus aventuras Somos una familia Somos una familia Nosotros somos un grupo Un equipo Un canal Una sola familia Los mandaron para una carnita Vamos a ir cualquier día Al río Lempa Y los vamos a invitar Los vamos a ir a traer hoy Vaya Nomás que los van a dejar un número ahí Para llamarle Que día ¿Verdad? Si se puede va ¿Tendrán algún trabajo? Si Le podemos llamar Y aquí que se le pega Ahí que agarre el número usted De la muchacha Para que nos pongamos en contacto Y para llevar a don Santos Allá a la orilla Estaría de acuerdo No va a salir De Lempa No sabemos la fecha No, vamos a avisar Si le vamos a avisar con tiempo Para que usted Nos diga si puede Para que lleve la atarraya Y vamos a pescar también ¿Ya ha pescado usted? Si Agarraba un par de cuchas En Lempa ¿Eh? Escuchen ¿A usted le gusta pescar en hormigas? Si Yo antes pescaba en hormigas Ya día no va No, ya tengo tiempo Es que no he ido ahí Si Yo como estoy algo malo del cuerpo Es que me cae una enfermedad aquí en la cabeza Que me siento mareado Estoy mareado Yo soy mi manijo hoy Es divinidad Estuve en el hospital un tiempo Estuve Mi remedio Bueno Algo se me quito Con hacer medicamento Pero bien nos hace compañía Ajá Aunque no se meta la Pues Ya después no volví a ir Ya me quedé Me ha vuelto a repetir todavía Hijo Si Pero hay debilidad quizás en la cabeza Bien Pero no está tomando vitamina No En veces Conmigo mi pastillita Y voy a echármela Bueno Estaba bueno que tome un vino Una vitamina Si Para que Levanten los ánimos Dijen que el vino cordial es bueno El vino cordial es bueno Pero copita Es una copita Antes del desayuno Antes del almuerzo Y antes del desayuno Le voy a comprar uno dejo a mi papá Hay que comprarle una a Elfi Una botella de vino cordial Y yo también compré una Y la agarre como cara Parecía la chupito Dios solo se lo vivió Y la agarre que tenía es por el chat O sea la rosa es hija suya Yo pensé que La rosa es hija suya Si Ah que bueno Que bueno Mucho gusto Son cuatro hembras las que tengo Estas las botas que están trabajando en la puebla Las botas que están acompañadas viven aquí por el lado del Jocote Por este lado Ni crezca Ni crezca Por ahí viven Pero ellas vienen todos los días Si Hay veces que vienen ellas así relanciadas Están viniendo Que bueno No No ¿Cómo se llama? Que le van a llevar los pollos ¿Cómo se llama? ¿Usted ya le dio hambre? A este está Ya no Porque ahora sí me gustan los pollos María Dori ¿El chat tiene otras manadas? Sí Queda Cristabel Cristabel Sí María Cristabel Mira si pierde un pollo ahí va Pensé que la conocía Pero no me suena mucho en nada Sí Le gracias a la toma A la frente A la chandito Que ya se va a morir el pollo Miren la cálita Para una sorpresa Yo no llevo nada señor Jajaja Lo llevo Se le creció la parte Vaya se le va a morir el pollo en el choro Ah pues despedimos el video aquí con Don Santos Mucho gusto Don Santos Por la platicadita allí que los echamos Bueno Y ahí Gracias a ustedes Nos vemos en el próximo video ¿Cómo dices? Ponga un bocetillo Ponga un bocetillo Ponga un bocetillo Queda contento Queda contento Ya quedo contento Ya no va a pensar Así es Ya hay demás que eso Lo voy a ir a A ver si lo puedo afilar Para cachar Una rosa de leña Sí Para hacer las tortillas Él quiere bajar el pollo de mi mano ¿Está contento? Lo mira contento usted Pues sí Como él estaba diciendo Que el corvo lo creció ¿Cómo decía? El corvo me lo llevó El pica decía ¿Cómo decía Tinita? Sí Hoy no Hoy porque venía con un dolor de cabeza Pero ya le dimos una pastilla Y ya me tomé la otra Se le quitó En la casa no pasa aburrida usted Ni triste Viera Solo contenta Sí Pero aquí el día estaba triste Se mete hasta la piscina ¿Usted la viera bañar? No Se mete a la piscina bañar Pues ahí la tiene hecha esta señora Pues llegamos al final ahí Dejémosle este video ahí a nuestros amigos Esperándoles guste Déjenos algún par de comentarios ahí Para ver de qué manera Ahí lo echamos de buena platicada con don Santo José Santo ¿Qué? Castro Ram Castro Un saludo a toda la familia Castro ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias!